¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la primera pregunta que surge, ¿es WordPress seguro? Hay algunos datos que tenéis que conocer. WordPress en general es bastante seguro. Los temas WordPress son inseguros. Los plugins WordPress, como norma general, tenéis que ser conscientes de que son inseguros. ¿Por qué? Donde hay mucho, hay mucho de todo, con lo cual hay más posibilidades de inseguridad. Y sobre todo, lo que es más inseguro es el usuario, siempre. Es una básica de la seguridad de toda la vida. Los usuarios, en realidad, es lo que es peligroso, de verdad, en toda instalación web, en todo sistema. ¿Vale? Entonces, de toda esta parte, bueno, cuando vas a un poco la biblia de seguridad en WordPress, que es una página que se llama Hardening WordPress, hay como cuatro, unos principios básicos que subyacen, ¿no? Que se la actualiza, 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 actualiza. ¿Vale? La cosa esta de las contraseñas seguras, lo sabemos todos, ¿no? Tener algún plugin de seguridad, que lo recomienda y pone ahí unos ejemplos. Y luego el tema de los backups, las copias de seguridad. Que es cuando no haces todo lo demás, por lo menos que tengas copia, ¿no? Es eso, ¿no? Yo creo que era así. A mí me lo enseñaron así. Pues yo estas cosas, mira, yo de seguridad no me he formado. Yo me he dedicado a la seguridad durante años, pero era la seguridad física. ¿Vale? O sea, yo llevaba la seguridad en Carrefour, España. Entonces, yo era el que ponía a los vigilantes para que pegaran con la porra a los que robabais. ¿Vale? Era una época feliz porque no me ponían multas. Bueno, me las ponían, pero luego me las quitaba el general de la Guardia Civil. Pero, de seguridad, yo sé mucho, pero de seguridad informática era una parte que delegabas a ITE. ¿No? Entonces, tú intentabas aplicar los mismos criterios a la seguridad informática que a la física y no funcionaba. Porque siempre había algún algoritmo que no estaba en ningún convenio, ¿no? ¿Suena algo esto? Que era incontrolable. No le podías poner la puñete a la calle. Que es lo que uno quería. Pero pasaban estas cosas. Bien, cuando hablamos de actualizar WordPress, que son un poco estas bases que uno quiere cuando va a tratar de seguridad, uno me inicia en WordPress y siempre dicen actualiza. Pero, claro, a poco que te pones a buscar páginas web por ahí hablando de vulnerabilidades y este tipo de cosas, o sea, te da un miedo que te mueres. Porque te das cuenta que las versiones de WordPress, o sea, hay vulnerabilidades en todas. Además, son todas gravísimas. ¿Vale? Y como este mundo del open source, el GPL, esto que está explicando Pablo abajo, ¿estáis a tiempo de ir a ver la charla sobre GPL? ¿Estáis a tiempo? ¿Vale? Se sabe todo. Y como se sabe todo, el conocimiento te hace libre, pero acojona. ¿Vale? O sea, tener una cuenta de lo que sea, donde no hablas nada más que de problemas, vulnerabilidad y seguridad, lo que da es miedito. No es como el otro día hablábamos de foros en la Meetup, y decían, joder, es que todo el mundo va a quejarse a los foros de soporte. Claro, nadie va a decir, oye, qué bien me funciona todo. ¿No? O sea, a nadie se le ocurre. Eso es así. Bien. Hay luego páginas que acojonan aún más, porque ya te enseñan los plugins y los temas y estas cosas que te dan problemas. Entonces, no las visitáis jamás. Las pongo ahí para que sepáis las que no debéis visitar nunca jamás. Bien. Y luego esta me actualiza. Yo me, se me ocurrió un día preguntar en ayuda a WordPress que por qué la gente no actualizaba WordPress, ¿no? Y hay excusas muy normales, ¿no? Excusas normales como eso de que los pluminos eran antiguos, hay un tema obsoleto y tal. Pero es que luego la gente contesta lo que le da la gana. ¿Qué conclusión de seguridad sacamos de aquí? Que la gente contesta cualquier cosa en las encuestas, ¿vale? Con lo cual no te puedes fiar. Es más, luego vamos a... Sabéis que hay listas por ahí de las contraseñas más utilizadas en Internet. Que esta es una de tantas listas que hay donde yo sé que os veis reflejados en algunos. Les han dicho, ahí va la mía. ¿No? Aquela hay. Ángel, lo sé. Yo las pruebo todas en vuestros blogs, luego los pediré, ¿vale? Pero vamos, hay simuladores, hay simuladores de cómo hacemos las contraseñas en base a tecleos. Y, sobre todo, yo os digo que no os preocupéis por estas cosas, porque ahora que está todo esto tan de moda, a nivel de cisgénero, se dice ahora así, ¿no? A nivel de cisgénero somos igual de torpes hombres y mujeres. O sea, esto hay una igualdad absoluta. O sea, no hay una curva diferente en cuanto a la longitud de las contraseñas entre hombres y mujeres. Somos igual de torpes. Pero, de todas maneras, no os preocupéis tampoco, porque esto fue un estudio que se hizo sobre grandes personalidades del mundo de la tecnología, porque diréis, hombre, pero estos son la gente de los blogueros, como Fernando, ¿no? La gente que nos dedicamos a la tecnología. Somos developers, programadores, ingenieros de sistemas. O sea, Fernando Puente tendrá una contraseña, pues, de 256 bits, por lo menos. ¿Vale? E encriptada. Pues no, se vio que gente tan potente de empresas como PayPal, IBM, no sé qué, no sé cuántos, sus contraseñas eran de coña marinera. O sea, que esto es una cosa transversal a la humanidad. ¿Vale? Somos torpes y fiables y confiados por naturaleza. Con lo cual, el tema de las contraseñas, tal. Y a poco que investigues un poco más, te descubres vídeos en YouTube de tipos que hackean WordPress en menos de un minuto. Y dices, joder, y yo preocupándome, ¿para qué? Si es que estos tipos, además, saben siempre más que nosotros. O sea, olvidaos. Pues nosotros le dedicamos un rato a la seguridad y hay gente que le dedica el 100% de su tiempo, porque viven de ello, de robar tarjetas de crédito de e-commerce y este tipo de cosas. Luego hablamos de los plugins de seguridad, ¿vale? Los plugins de seguridad, hay una web que habla de vulnerabilidades de plugins y yo he puesto aquí los plugins de seguridad. O sea, no hay plugin con más vulnerabilidad de seguridad que WorkFence, que es como un estándar de plugins de seguridad. Y encima, comete los peores errores que cometen empresas como Apple o como Microsoft, que es ocultar sus propias vulnerabilidades. Cosa que en el mundo de open source tenía que estar totalmente prohibido. Os recuerdo, hay una charla buenísima de open source abajo ahora mismo, ¿vale? En cualquier momento podéis abandonar la sala, dejáis 500 euros y os vais. Bien, hay muchas informaciones de que no se puede uno fiar de los plugins de seguridad, por lo menos no fiarse totalmente. ¿Por qué? Porque los hacen humanos y los humanos somos falibles. Es así, es inevitable. Pero sobre todo me encanta esta definición porque pensamos, dice, bueno, pero si pago por la premio, entonces ya sí. No, o sea, no asumáis que por el pagar por algo va a ser mejor. Yo las mejores charlas que he oído a gente, es a gente que viene a las WorkCamp, que vienen por el placer a exponerse totalmente, a compartir lo que saben, para que gente como yo aprenda lo poco que yo sé. Sin embargo, he ido a conferencias donde pagas 2.500 pavos, que esa sí que no falta nadie, donde te dan charlas la gente que te hablan de cosas que solamente se aplican a nuestra empresa. Por lo cual, el pagar por algo no significa un síntoma de calidad. Y bueno, también se ha preguntado sobre las copias de seguridad. Entonces, vamos a dar por válido que un 60% dice que sí las hace, pero luego hay un porcentaje muy alto que dice que no las hace, pero peor todavía es el que dice que no piensa ni hacerlas. Estos son todos los que han asistido a esta conferencia, porque he visto lo visto, ¿para qué la va a hacer? Bueno, y eso partiendo de que nos creemos los que dicen que sí las hacen, que es muy cuestionable. Entonces, iríamos ya a la cuestión. Bueno, ¿cómo se hackea un blog de WordPress? Pues bien, hemos hablado de... ¿Dónde se hackea? ¿Actualizaciones, plugins, temas? ¿Cuál es el principal culpable? El hosting, y aquí hay unos cuantos presentes de empresas de hosting. ¿Vale? ¿Por qué? Por algo que a poco lo penséis y es muy razonable. A ver, cada blog, cada web es un mundo. La gente tiene sus WordPress en distintas versiones, utiliza plugins en distintas versiones. Es un mundo incógnito. Dentro de lo conocido que es WordPress, es un mundo incógnito. Entonces, yo para que me preparo como hacker, si yo quiero hackear y tener éxito en mi profesión, o cracker, o lo que sea, pues me concentraré en aprender una cosa, ¿no? Igual que uno aprende a programar, pues PHP, ¿no? Pues uno aprende a hackear, pues algo. Entonces, ¿yo qué ataco? ¿Muchos pequeños sitios con distintas configuraciones? ¿O aprendo cómo están creadas las configuraciones de sistemas de las empresas de hosting? Y ataco a las empresas de hosting, que todas son sota, caballo y rey, usan lo mismo. Todas tiran de SQL, me hago experto en hackear SQL. La mayoría de los ataques son por SQL. ¿Por qué? Porque con una cosa que aprendas, tienes un amplio abanico de sitios hackeables. Entonces, lo primero es el hosting, que es la cosa esa que dejamos para después. Espera que me estéis tomando un cubata, ahora me explicas otra vez por qué me cuesta el hosting mensual más que este cubata. ¿No? Somos así de perogrullos. Y luego ya son los temas, los plugins y tal. ¿Por qué los temas más que los plugins? La gente habla mucho de los plugins, que son la joya de WordPress, pero en realidad se hackean más los temas, porque la gente cambia más de plugin que cambia de tema. Y cuando tienes un tema que te mola, pues te quedas con él mientras no veas otra cosa que te mola más. Y la gente tiende más a no actualizar los temas que los plugins. Porque el plugin, dice, bueno, no hay funcionalidades, pero el tema, a ver si me va a romper lo que se ve de la web. Entonces, la realidad es que se actualizan mucho menos los temas y se cambia mucho menos de tema, con lo cual es más fácil aprender a hackear una bada que no sé cuántas versiones de distintos plugins de seguridad. Bueno, es un estrés. Y luego, a nivel de versiones, si queréis curiosidad, esto lo dejarán por ahí colgado, pues hay temas que son los más hackeados, plugins los más hackeados, incluso hay versiones de WordPress que son las más hackeadas. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las versiones con más vulnerabilidades. Conclusiones. Esto, como decía aquel, es muy estresante. Interesante no, estresante. ¿Vale? Entonces, estamos viviendo de manera insegura. Es una realidad. Siempre van a ir por delante los hackers de nosotros. Entonces, yo quiero plantearos qué hacer. Si te planteas qué hacer, dices, bueno, si a mí WordPress me enseña esto, ¿qué hago? ¿Para dónde tiro? ¿No? WordPress parece insuficiente para protegerme. Habrá que inventarse algo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que WordPress necesita crear un estándar de seguridad? ¿Por qué no? Entonces, si contestas, tienes que aplicarlo. No. O lo sé luego después, ¿no? En la mitad vos de aquí no. Es que yo soy bloguero. Primero hablo yo y luego comentáis vosotros, ¿vale? Bueno, a lo que vamos. Hay un estándar, hay estándares ya. ¿Vale? Y esto no es el nombre de un grupo de heavy metal de los 90. ¿Vale? Es que había uno que se llama WASP. No, pues esto es el OWASP. ¿Vale? Hay estándares que ya se utilizan en el sector, en la industria, ¿vale? Donde hay un montón de gente, ingenieros, de sistemas de seguridad que utilizan estándares. Entonces, si de verdad queréis tomaros en serio la seguridad en vuestra web, hay que trabajar con el OWASP. O con un estándar que ya esté definido en el sector, hecho por especialistas en seguridad, no especialistas en todología. ¿Vale? ¿Ven? Yo soy experto en seguridad, en SEO, en lead magnet, en marketing online, en mail marketing, lo que me pongas. ¿Vale? Vino también. Puros, si me pongo, lo que sea, ¿no? La todología es un atraso, ¿vale? O sea, la gente que es muy vieja y tal, y bueno, la pasa por todo, pero los demás no valen. Bueno, el OWASP está al final, lo que suele publicar, además, que es muy práctico, no es todo, pero es una parte que te ofrece, suelen publicar un top ten todos los años de cuáles son las cosas que tenemos que cuidar y tener en cuenta a la hora de proteger cualquier sistema. Porque hay muchas cosas que descuidamos. Vais a ver muchas cosas en pantalla, pero no quiero que las leáis y esas cosas, ¿no? O si no me lo decís y espera que toméis nota. Luego lo van a publicar. Sí que quiero llamar la atención sobre que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Además de lo que habitualmente tenemos en cuenta. Entonces, de todas estas vulnerabilidades que hay aquí, bueno, la podemos aplicar a WordPress. Es la única vez que aparece WordPress en todas mis presentaciones. Esto es un desastre. Con la he colado y bien colado. Si lo sé, os hablo de cualquier otra cosa. Bueno, aplicamos esto a WordPress. Cuando hablamos, por ejemplo, de inyección, voy a pasar muy rápido por las 10, ¿vale? Esta me paro un poquito más. El tema de la inyección, os he dicho que es un poco el peor. Las inyecciones en SQL, en la base de datos. Si en la base de datos, ¿dónde se almacenan las cosas en WordPress? En la base de datos. Si yo me quiero quedar con los datos, ¿me voy al WP Content o me voy a los datos? Me voy a descargar el tema. Tío, que esto es WordPress, que te lo descargas de otro sitio. Tú quiero tu información de tus usuarios, tus pedidos, tus compras, tus tarjetas, tus leches. Inyecciones. Bueno, las inyecciones se solucionan, ¿cómo? Con cosas, elementos ya comunes que conocemos. Siempre versiones seguras, plugins seguros y programados y no piratas. Hace poco se ha hecho un estudio sobre la GPL. Es una cosa que subyace en toda mi charla de hoy. Sabéis que hay sitios donde se descargan las cosas GPL. Porque como es gratis descargarlas, pues se comparten. Y te puedes descargar el Joas Premium, todos los plugins del mundo mundial. Sobre todo en lo que coincide en estos sitios de descargas, es en bloques de código ofuscado que no sabemos qué hay detrás. O sea, no hagáis eso porque estáis vosotros mismos descargándoos buena la vida, pudiendo pagar un plugin que soluciona la vida 70 dólares o 100 dólares. Que son ridiculeces, ¿vale? Temas seguros y bien programados, lo mismo, nada de pirateos. Son reglas básicas. Buenas contraseñas, por supuesto, siempre, como las de Fernando Puente. Nada por defecto. Tenemos muchas cosas por defecto en un WordPress, ¿no? Se suele decir mucho el usuario admin, la ruta de acceso, el usuario 1. Todo ese tipo de cosas tenemos que aprender cómo quitarlas para no facilitarles la vida. Hay que eliminar todo lo que son elementos comunes. Todo lo que se sepa ya, que esté en un libro, hay que intentar eliminarlo o sustituirlo. La moderación de comentarios. Un método muy habitual, fijaros qué tontería, de inyectar, de inyecciones SQL y muy extendido, es a través de los comentarios. Porque los comentarios donde se almacenan, en la base de datos. Los comentarios, ¿qué pueden contener? Texto y HTML permitido. Y algunos sistemas de comentarios permiten inyectar imágenes, subir archivos y el copón bendito. Acomostumbraros a moderar todos los comentarios. Fijaros qué tontería. No hace falta ser nivel friki ni programar en HTML ni en JavaScript. Moderar comentarios. Y evitáis muchas inyecciones SQL. Muchas veces son medidas sencillas. Un hosting de calidad, por supuesto. Que ellos tengan a su vez medidas de protección contra vosotros y contra ellos. Que tenga versiones seguras de todo. A ver si voy a estar yo actualizando. Y ellos me tienen la versión del PHP de hace cinco años. Que es incongruente. A veces no lo miramos. Hay que exigirlo. Oye, yo actualizo. ¿Y tú? Estoy en tu casa, tío. O sea, tú me dices que guarde la cartela en tu casa. Pero te has dejado la puerta abierta. ¿No? No es incongruente. Permisos. Que no permitan acceder a archivos de una manera sencilla. El OWASP lo que recomienda es que archivos sensibles, permiso 400. ¿Vale? Para nosotros tenemos el config, el htac, este tipo de cosas. El archivo config.php sabéis que lo podéis mover a la capacidad superior. Que es una medida muy sencilla que nadie hace. Y no te pide tampoco saber programar. O sea, son cosas sencillas. ¿Vale? O desactivar la ejecución de PHP. Todo esto hay trucos por ahí que podemos encontrar. Estos los tendréis por ahí subidos. Pues este, por ejemplo, para evitar inyecciones externas. A través de htac, tenemos este para evitar el acceso y la ejecución de cualquier archivo PHP. Esto normalmente lo metes en htac pequeñitos que metes dentro de las carpetas sensibles. WP Includes, UNLOADS, ese tipo de cosas. Son sitios donde almacenamos cosas pero no se tienen por qué ejecutar cosas. Son pequeñas medidas que podemos poner puertas al campo. O funciones que nos van a ayudar. Todo esto es abierto, libre y es conocido. A la creación del autor 1. Que es una cosa que se sabe. Que en todo sitio web hay un primer autor que tiene el autor 1. O sea, ahí se elimina y punto, ahí se evita. Bueno, el 2. Habrá de la pérdida de identificación. Este voy muy rapidito. Porque a todos os suena. Bueno, aparte de la versión es segura, se comentaba antes. Buenas contraseñas de nuevo. Los autores, el prefijo por defecto, tal, tal, las claves secretas de WordPress. Mucha gente se lo olvida. Hay un cofi que una cosa que pone, conecta esta web, copia, pega. Es curioso. Por eso te crea una cookie de sesión. Que de una manera muy fácil cuando te hackean. Es las borras o las cambias. Y los echas a todos de golpe. Es como pegarles una patada a todos los usuarios que tienes dentro. Fijaros, cosa más tonta. Con las salts. Que no lo ha probado, no ha disfrutado de ello. Porque además es que mola. A mí me ha pasado de actos para afuera, ¿no? No mostrar los errores del login, para no dar pistas. Te falta la contraseña. Ah, o sea, que ha acertado el usuario. Hostia, que bueno. Ya sé una cosa. O al revés. Yo digo siempre, solo dos administradores. Y ninguno para tareas habituales. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no digo uno? Porque si alguno muere, otro tiene que sustituirle, ¿no? Básicamente. Pero siempre tiene que haber una medida de seguridad. Es tener siempre un sustituto para casos de crisis. En el mundo real, yo era como lo hacíamos. O sea, había un responsable de y luego el sustituto del responsable en caso de que muera. Ya os digo que yo me dedicaba a cosas de pistolas. Pero aquí es lo mismo. Pero ninguno. La tarea de administración es la distinta de la tarea de gestión y distinta de la tarea de creación de contenidos. Son tareas distintas. Son sombreros distintos e incluso son nóminas distintas dentro de una empresa. Entonces, no puede ser que el redactor jefe de tu medio de comunicación tenga derechos de administrador. Primero porque no ha estudiado informática, coño. ¿Vale? Ha estudiado periodismo. Y si tú eres el administrador, community manager, CEO y no sé cuántas cosas más de tu blog, pues te pones el sombrero de administrador un día a la semana, ¿vale? Para actualizar, no sé qué, no sé cuántos. Y el resto de la semana eres bloguero. Acostumbraros a segmentar, a compartimentar para evitaros el estrés ese de ver los circulitos rojos, los avisómetros. Ay, 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 que se actualiza el joas, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Le doy, no le doy, le doy, no le doy. Mira, dedícate a bloquear la semana y llegas el fin de semana, te lees un poquito qué ha pasado con esa actualización, por qué es la actualización, qué ha pasado con esa actualización y actuarás con consecuencia y con conocimiento, que es lo más importante. Y bueno, la doble verificación ayuda en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque un, como en el banco, ¿vale? O sea, nuevamente al hacker no se le va a enviar un SMS. El banco se le puede y el phishing se basa básicamente en eso, ¿vale? En sustituirte, pero son complicaciones que metemos. Y bueno, pues tenemos funciones para todo, ¿vale? Podemos evitar los errores de login, podemos proteger los archivos sensibles como el config y el htac, tanto en htac como en engines. El 3 nos habla de exposición de datos. ¿Os acordáis del RGPD? Hasta el 25 de mayo, joe, he dado de conferencias, he escrito de post, he sacado una de pasta. Ahora ya no se acuerda nadie. ¿Quién cumple? Los mismos que no cumplían antes. Era así, ¿no? Era muy bonito, ¿vale? Pues bueno, el RGPD habla de eso. El RGPD es una medida de seguridad. Es una conciencia de la seguridad y protección y privacidad de todos nuestros usuarios y unas medidas asociadas a ellos. O sea, hay muchos elementos. El hosting tiene que cumplir con el RGPD también. ¿No? Yo entro en tu casa con mi maletín con candado, pero tu casa está abierta de par en par. Me van a rajar la mano, tío. O sea, ten cuidado. Bueno, el hosting que sea PC y compliance, que es una base desconocida, pero es un estándar en el mercado de protección y de estándares de datos personales de los usuarios. Y aplicamos todo lo que veíamos en el A1, en el A2 y demás. Y luego hay que hacer una buena gestión de permiso de usuarios, conocerla, saberlos. Eso se habla de los roles y capacidades de WordPress. Que saber qué sombrero tiene cada uno en cada momento a la hora de gestionar esa instalación de ese servicio web. Y luego aplicar borrado, programado, autores sensibles, todo este tipo de cosas. El SSL, por supuesto. Mejor si va cifrado que si no lo va, porque es más complicado. En las entidades externas XML. Bueno, esto es lo más común, que se suele atacar. Es muy común. Y, bueno, aquí básicamente aplicamos esto del software de calidad en la A1. Evitar todo tipo de cargas externas en el DOM. O sea, podemos jugar. Podemos jugar desde la consola del Chrome, hacer virguerías y tal. Pero otra cosa es permitir que tengamos nosotros elementos dentro de nuestra web que permitan ejecuciones externas. Esto a nivel de programación. Luego voy a dejar una guía. Lo mismo para todos los parseadores. Todo aquello que analice datos de entrada y salida tiene que estar bien controlado. Saber qué entra y qué sale, qué no sale y qué no sale. Entonces, nivel ya de medio para arriba. De la gente que sea administradora de sistemas. Y lo mismo los parses en PHP. Evitar los parses en PHP es muy fácil. Hay comandos como este que se aplican. Y puedes evitar todo tipo de parseadores. Luego tú harás excepciones, harás exclusiones, etcétera. En cada nivel tienes unas responsabilidades. El pérdida de control de acceso. Medidas de la 1 y de la 2. O sea, evitar el perder tu acceso a tu propia web o a tu propio sistema. Controla todas las llamadas externas. Sabéis que la JSON API o JSON API o JSON, a mí me gusta la JSON, permite comunicaciones entrantes y salientes. Podemos controlar que solamente sean salientes o las entrantes autorizadas y este tipo de cosas. Tenemos que controlar cada parte de nuestros sistemas. Siempre a mano backups, desactivar XMLRPC, que es un sistema de comunicación de WordPress. Y bueno, hay maneras de bloquear el XMLRPC por varios métodos. Este es el más borrico de todos ellos. Y también lo tenemos para engines. Y luego la 6, configuraciones de seguridad incorrectas. Casi no hace falta recordarlo. No usar nada por defecto, no usar permisos en archivo, lo que hablábamos antes. Recuerda la 1 y la 2. El Cross-Side-Cristin, también nos sonará mucho. Esto se habrá mucho. Vulnerabilidad XSS, es de las más comunes también. Soluciones, aparte que son las más extendidas. Software siempre está actualizado. Volvemos a la 1. ¿Por qué hay distintos puntos que remitan a lo anterior? ¿Por qué hay que tratarlos de distinta manera? Ahora os voy a dejar una guía, simplemente la consultaréis luego después para ello. Validaciones, hay que validar todo el código. Se valida todo, se sanea todo y se escapa absolutamente todo, todo, todo. A ver si termina de sanearlo todo. Y la deserialización segura en programación es fundamental. Si no sabes eso, no te pongas a programar o por lo menos no liberes tu software para que lo usen otros. Es una barba, eso le vale. Afecta todo, a casés, a base de datos, a las cookies, los objetos serializados de las fuerzas externas, saber siempre qué es lo que está afectando a nuestra programación, mantenerse como siempre todo actualizado y aplica el A1 a muerte. Y nos queda el 9, que es estar al día, básicamente. Ahí os dejo unas referencias. Y luego el 10, que son el registro y monitoreo insuficientes, que suele ser la gota que suele colmar el vaso de todo lo anterior. Donde hay que acostumbrarse a buscar códigos ofuscados, todos aquellos elementos, códigos base 64, llamadas al sistema, todos esos SS, esas cosas que nos acostumbramos, los SEVAL. Pero todavía no había un tuit de José Conti recordando el mal uso incluso de estos elementos. No solamente el uso que se hace, sino el mal uso. Y ejecuciones de código de todo tipo, los replays, etc. Bueno, toda exposición de información a través de sistemas, todos los comandos que tenemos disponibles en nuestro sistema. Y hay una hoja de ruta también en Loguas para desarrolladores, en la cual te anima a definir la seguridad y los requisitos. Eso tenéis enlazado por ahí. Son guías, son checklists, que los tengáis para ahí. Yo os voy a dejar ya con esto. Esto es tarea. Esto no cuenta como tesis, pero sí como máster. Lo tenéis que estudiar y mañana en el contributor pregunto. Por escrito. Esta noche lo tenéis para descarga. Entonces, el checklist de seguridad, de requisitos de seguridad de todo el sistema en su conjunto. De cada una de las partes del sistema. La seguridad por diseño. Hay un checklist que tenéis ahí también para saber cómo... El problema de todo esto es que no tenemos una guía. Aquí tenéis una guía. Oye, ¿por dónde empiezo a chequear? Usarlo, de verdad. Es que está ya todo inventado. También hay unos controles estándar de seguridad que además son proactivos. Son de antes de que pasen las cosas. No son reactivos. O sea, una máxima de la seguridad es que la seguridad que no es proactiva es reactiva y siempre es peor y más cara. La seguridad reactiva es siempre más cara. Y además hay que recoger la sangre. ¿Vale? Y hay un para el ciclo de vida de desarrollo seguro y educar en seguridad a todos los niveles de todo aquel que esté implicado dentro del sistema vuestro. ¿Vale? Resumiendo, no dejar que la sangre llegue al río con seguridad preventiva, hosting de confianza, muy importante, software de confianza, permisos adecuados de todo, monitoreo constante y estudiar que mañana pasas a menos. Muchas gracias, Fernando. ¿Tiene tiempo para preguntas? Para una... Una pregunta. Una pregunta. ¿Quién es el valiente? Luego va a estar respondiendo por ahí. Tengo Nicolásillos. ¿Nadie? ¿Nadie que no sea Javier Casares? Un Nicolásillo para caballero, hombre. Muchas gracias. Yo te quería preguntar que, teniendo en cuenta la pedazo guía que nos acabas de hacer, imagino que habrás investigado un montón de sitios también para revisar si cumplen estas cosas. ¿Podrías contarnos alguna anécdota sin nombres de algo que hayas visto de echarse la marcha a cada uno? No. O sea, hay una... Mira, hay un principio seguro... No, no te lo voy a saber, es verdad. Yo normalmente no he analizado en seguridad, en webs de otros, para seguridad. Espera, espera, bajaremos un número poco. En seguridad, lo que he analizado ha sido las webs que yo he gestionado. O sea, yo he llevado una red de blogs, donde teníamos un montón de blogs propios asociados, y la seguridad analiza siempre la tuya. No emplees ni un segundo en analizar los demás. Analiza el SEO de los demás. Es el fantasma de la seguridad. Analiza siempre el SEO de los demás, nunca la seguridad de los demás. Cada minuto empleado en seguridad, que son muy pocos, empleado en el tuyo. Yo no me he puesto a analizar webs, porque luego está, además, en el software libre hay una cosa que se llama declaración de información responsable. Que es que si detectas un problema, no lo cuentes, díselo al tío. Eso es muy importante, en seguridad. Una de las bellezas del código abierto es que todos podemos verlo, todos podemos acceder a lo que está pasando, podemos saber lo que está pasando. Pero si seguimos que ese tipo siga ofreciendo software libre, avísale a él antes de tirarte el rollo en Twitter. ¿Vale? Entonces, no lo he hecho. Tu respuesta, no he analizado webs de nadie, pero ni ahora ni profesionalmente. Porque no merece la pena. O sea, es un estándar que nosotros aplicábamos en nuestra red. ¿Vale? Y lo que más cuesta es la parte última, educar a la gente. Eso es lo que más cuesta. O sea, saber que el bloguero tiene una responsabilidad, por ejemplo, en la gestión de los comentarios. O sea, comentario que tú apruebes, fíjate, que no haya una cosa que ponga script. Pues cuesta educar a la gente en cosas que no ha estudiado. Yo mismo, yo soy de letras, ahí me tuvieron que educar en esto. Ahí me educó un director de IT, que era de Carrefour, pero había trabajado otra subida en Oracle. Y ese señor me enseñó cosas de seguridad informática, pero hay una cosa, o sea, yo no usaba informática cuando me enseñó. Pero luego, fíjate, aprende las cosas porque te tomas el interés, porque la persona que es profesional en lo suyo da gusto, ¿no? Y hay profesionalidad en todos los campos. Y si te sirve, lo aplicas. Es como el SEO. Yo no he hecho SEO para nadie, pero sí me ha tocado pagar mucho SEO. Y yo creo que uno aprende las cosas cuando las lee, pero sobre todo cuando las tienes que pagar, macho. Entonces, bueno, pues al final, oye, practicarlo, ¿no? La seguridad no. La seguridad, lo mejor es no sufrirla. Y para no sufrirla hay que ser proactivo y preventivo. Respuesta larga, una pregunta muy concreta, macho. No he investigado ninguna web. Una pregunta corta. No, quería sobre todo haceros conscientes de que existe ya un protocolo estándar. Que no busquemos gurús, ¿vale? Está todo escrito, hay checklist, esto también es GPL, el UAS, es de código abierto y está todo disponible online. Hay checklist en español, o sea, no está en inglés, está todo en español, todo traducido, hay gente que se dedica a ello. ¿Una pregunta más? No. Es que me sobran, tío. Hay chiste, venga, si es que me encanta. Mira, tenemos el taberaje, mira. Es que es malísimo, ya se anticipo, ¿no? Es que, mira, yo vivo en Villalba y ahí fue un, aquello fue un drama. Ahí la droga atacó muchísimo. Y solo nos queda un yonki, es un toxicómano, ¿no? Lo que pasa es que el hombre lo tenemos cariño, es como un cachorrito, ¿no? Y además tiene unos ojos tan bonitos, tan bonitos, que le llamamos yonki precioso. Bueno, iba a pedir un aplauso, pero... Lo que pasa es que el hombre lo tiene. Gracias por ver el video.